Hola gente, espero que se encuentren muy pero muy bien, hoy tengo el placer de hablar y tomar un vinazo con el gran Luis Diego Durán, alias Red, entonces. Así están. El mismísimo. El mismísimo. ¿Cómo va todo? Bien, muchas gracias. ¿Saliendo del Freti? Saliendo del trabajo gente, y gracias a Dios tenemos la capacidad, la salud y la gracia del Señor para ayudarnos todos los días a cumplir la faena. Qué dicha, qué dicha. Hoy en carreras pero lo logramos. Nos pegamos y todo, pero de aquí estamos. Bueno, y gracias a Dios todo está bien, todo salió bien y nos pudimos encontrar y traerles una bonita información a todos, un buen conocimiento, digo yo. Ojalá que así sea para todos. Una bonita conversación. Para iniciar, he tenido la curiosidad de saber por qué Red, de dónde sale el apodo. El apodo de Red, me lo pone mi hermano. Esto ha sido como una transformación porque todo el mundo sabe que soy pelirrojo, pelirrojo de cepa, de los pies a la cabeza, y a mí solo me decían peli, o pelirrojo, o zanahoria, clavo de muelle. Sí, zanahoria es como normal. Ah, sí, 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 clavo de muelle, tuerca oxidada. Entonces, cuando estaba muy joven, sufría mucho de bullying. Ah, ok, ok. ¿Por ese tema? Ah, sí, por el tema del... Es que los chamacos son crueles. Ah, sí, no les he dicho. Cuando uno estaba, acuérdate, cuando uno estaba en la escuela, sinceramente, le encanta. Tiran la daga sin... Exactamente, tirarle a todo mundo y no me importa si sale llorando o lo que sea, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, cuando yo ingresé al colegio, ya un poco más grande, en séptimo, mi hermano me puso red. Y a él le decían, Casey, ya casé por un madre de una película. Ah, ok. ¿Ya? Entonces yo me quedé red. ¿Ese sí ya le cuadró? Sí, ya ese era como el oficial, se oía diferente, entonces como pelirrojo, entonces red a lo último en inglés. Sí, porque ahorita que llegamos y se presentó con un muchacho, usted le dijo, bueno, red, usted es solo... Ah, sí. Usted es red y listo. Exactamente red. Ah, muy bien. Red para arriba y red para abajo. No quiere decir que me desagrade mi nombre de pila, porque fue gracias a Diego Bernaguer. Es un cantante de música de los 70, entonces mi papá es un... ¿Aficionado a él? Sí, Luis, porque él le encantaba a Luis, y Diego por Bernaguer, ese cantante. Ah, bien, también, no importa, nombre artístico, entonces... Ah, sí, entonces ya traigo uno la estrellita al vivo. Correcto, correcto. ¿Dónde nace, Fred? Yo nazco muy cerca de acá, nazco en San José. Ah, ok, ha sido de aquí todavía. Sí, San José, Hospital Calderón Guardia, Cédula 1, e inmediatamente del Calderón me voy a vivir a Guadalupe, al cantón. Toda la vida el centro, entonces, de aquí, la pura capital. Sí, sí, toda la vida. ¿Y las niñas qué tal? ¿En qué forma? ¿Cómo la recuerda? Bonita. Linda, bella, linda, bella. Mi familia siempre me cuidó, me protegió mucho, me dio absolutamente todo lo que necesitaba. Desde estudio, pero yo desaproveché, seguro más adelante vamos a tocar ese tema, pero sí me apoyó mucho. Mi mamá me quiso, como cualquier madre quiera, su hijo primogénito, entonces, solo muy buenos recuerdos de mi infancia. Yo todavía a los 12 años jugaba con Carlitos Hot Wheels, ya tenía mis grandes colecciones ahí, los Legos me encantaban mucho. La convivencia con mis amigos en el barrio fue genial. Sinceramente, todos éramos muy tranquilos de andar tocando timbres, de andar jugando, quedó escondido. Una niña muy sana, como era antes, bonita, divertirse. Totalmente. Cerro aparatos electrónicos, esa cosa que ahora. Qué extraño, ¿verdad? Cómo cambió todo y cómo se adaptan los muchachos ahora. Totalmente. No sé si a uno le hubiera pasado lo mismo. Yo lo máximo que llegué a jugar fue cuando salió el Nintendo, que después pasó a PlayStation, que era con Sony, pero antes era Nintendo. El Nintendo de Super Mario. El que levantabas, o no, era que lo metías aquí arriba y era gris como rabo, lindísimo, y un día pasé hasta dos días seguidos jugando. Eso es lo máximo que recuerdo con la tecnología. Pero de que mis papás salieran corriendo, como ahora muchos papás salimos a comprar un teléfono para uno de nuestros hijos, eso no se abre. Lo máximo que usábamos era el Tetris, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ahora los venden en los chinos como por 1.500 colones. Ahora es una reliquia eso, más bien ahora eso es... Exactamente. Ni lo conocen los niños. Ni lo conocen jamás. Usted les da un Tetris y seguro va a ir a dar a la canasta de los juguetes que ya no... Correcto. Que ya se utilizan. No tienen mucha luz, mucho sonido, no hay mucho color, no les llama la atención. No hay esa interacción como ahora estas... Estas pantallas, sí. Sí, exactamente. Ni las tablas. Ok, ahorita veníamos hablando un poquito aquí fuera de cámara. Ahora, este, ¿qué pasa a los 12? Usted me dijo que fue donde le cambia la vida radicalmente. Ok, a partir de los 12 años ingreso al colegio, a séptimo, a un colegio de Guadalupe muy reconocido, el Liceo Napoleón Quesada Salazar. Yo en la escuela, como te lo dije, era muy tranquilo, tranquilísimo. Y las mujeres ni por mi mente pasaban, ¿verdad? O sea, tranquilo en todo sentido, buen estudiante, buen conducto, todo. O sea, en la escuela siempre le fue bien. Más o menos. Sí. Más o menos, tuve que presentar un par de veces. Travieso, pero normal, digamos. Sí, es que era travieso, era despistado. Como decía mi profesora Virginia Marín, Luis Diego no puede ver pasar una mosca, porque ya lo perdimos, ya se desconcentra. O sea, cuando yo ingreso al cole, se me abren o me abren los ojos de una forma muy brusca. O sea, conozco a las mujeres, pierdo mi virginidad muy pronto, con una mujer mayor, de grado de noveno. Y le cambió la vida de una mujer. Me cambió la vida, yo tan, yo era chiquititillo. Ahora no quiere decir que soy alto, pero digamos, vos estás en más de como en un 80, un 82, más o menos. Sí, o un 85 creo que también. Un 85, veis, yo estoy en unos 7, 9. No soy alguien pequeño. No soy pequeño, ya estoy en el promedio, pero era muy pequeño. Eso que me mandaban a jugar básquet. Y todo para ver si podía crecer un poco, ¿verdad? Pero me abren los ojos, esta muchacha de noveno tiene relaciones conmigo a corta edad. Ella ya tiene otras manías, ¿verdad? Ya es, no es una mujer vivida, pero ya a la par de un muchacho que viene apenas... Sí, no comparado con su inocencia. Exactamente. Se vuelve una vida sexual activa, de esas tontas relaciones, tontas, que más lo que te entregan es como malas experiencias al final, sustos, cosas que no debería estar pasando hoy a tan corta edad. Y de eso empieza el consumo de drogas. ¿En séptimo? Sí, en séptimo, séptimo, octavo. Cuando empiezo a conocer gente de años superiores. Porque Red, donde llegaba, era diferente. No, en un acto cívico, en un congreso, ahí, hablando de los profesores, usted veía el punto anaranjado por allá. Ah, allá está Luis Diego. Sí, sí. Entonces, Luis Diego, por favor, 10 puntos menos, por favor, profesora Magali, recuerde rebajarle de 5 puntos en conducta a Luis Diego por estar de incitador. Y cuando yo no hacía nada. Sí, sí, sí. Entonces, empezaron a crear como en mí una rebeldía, como una etiqueta de que, ah, donde está Luis Diego está la maldad. O hay un desmadre. Y no era así. Entonces, a partir de esa edad, tan vigente, es que Red empieza a tener una vida diferente. Y más desordenada. Sí, exactamente. ¿Y termina colegio, no? No, no termino el colegio. Soy expulsado por el director en aquel tiempo, don Oldemar Carranza Guzmán. Muchas gracias, señor. Con sobra razón, supongo. Ahora sí lo veo con razón, ¿o no? Eh, sí, claro. Supuestamente agredí a un profesor de música. Supuestamente. No, es que yo no, yo creo que ahora sí es una agresión, pero yo le hice por detrás de la cabeza, sí. Todos estaban recogiendo promedios y esto, y él no me quería dar pelota, pero ya yo estaba en consumo de drogas. Ya no era el mismo Luis Diego que venía de la escuela. Ya le importaba poco las cosas de colegio. Ya me importaba poco, exactamente. Entonces... ¿Eso en qué año fue? ¿Octavo o no? No recuerdo exactamente. Ah, ok. ¿En qué año? ¿En qué año de colegio? Sí, sí. ¿En qué año de colegio, sí? Sí, octavo. Hasta octavo. Sí. Hasta octavo llego. Después de eso no vuelvo al colegio, entonces. No, ya no vuelvo al colegio, porque mi papá toma la decisión de no colaborarme más con la parte de los estudios. Entiendo. Por mi falta de juicio, de mala conducta. O sea, ustedes se imaginan lo que gasta un padre en poner en escena a un joven, a un niño en la escuela. La semana pasada yo fui a comprar los útiles y es... Carísimo. Es increíble. Es increíble. Entonces, si uno no se prepara y tiene una vida como la que yo tengo en este momento, es mucho más duro. Y es lo que no entienden muchos, que hay que ponerle esos cinco años o seis de cola, si es un vocacional. Y lo mejor que pueden hacer es no... Ah, me voy a tomar un año sabático, dicen muchos. Después del cole, no, ya está montado en la patineta, siga adelante. No pierda tiempo. No pierda tiempo, siga la universidad, no se quede solamente en una carrera, en un bachillerato, saque una licenciatura, saque una maestría y saque un doctorado y no deje de estudiar en la vida. Yo creo que... A mí me han preguntado, ¿qué cambiarías? El no haber estudiado. Y entonces en octavo, ¿sale de cole y empieza un poco más fuerte el consumo de droga? Ah, sí, porque Luis Diego empieza a trabajar, entonces empieza a haber dinero, aunque Luis Diego nunca necesitó el dinero para consumir. Siempre era, ¡Madre Red, vámonos! ¡Madre Red, vámonos! Entonces siempre estaba donde estaba el vicio, entonces me iba metiendo más. Ya el cigarrillo era parte de mi vida, la marihuana, era mañana, tarde y noche, la cocaína en las noches, después el consumo de crack, el alcohol estaba desde que me levantaba, ¿verdad? Siempre trabajaba, siempre trabajaba, pero tenía esas etapas de consumo muy fuertes. O sea, ¿etapas en qué sentido? Esos momentos donde consumía mucha droga. Ah, sí, digamos, momentos del día en que estaba la marihuana levantarme, el alcohol y marihuana cuando salía del trabajo y después el puesto para... Era religiosamente todo, se levantaba y terminaba el trabajo y después el puesto para la cocaína o ya yo tenía suficiente dinero para comprar cocaína por mis propios medios, ya tenía mis contactos de dealer que llegaban hasta los lugares donde yo me encontraba y terminaba siempre con el crack en las madrugadas o en el día ya después. ¿Cuánto pudo sostener trabajo y droga? ¿Cuánto tiempo pudo sostenerlo así con esa vida? De ahí, de 18, quitémosle 4, como 14 años. ¿14 años? Ajá, trabajando y drogándome todos los días, a todas horas, teniendo familia y todo lo que conlleva ya una vida. Todo en secreto, digamos, o no, ya era más para su familia. Sí, en secreto, dice uno, según yo, según en mi red verso, todo estaba controlado. Pues usted no, 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 o tal vez más bien en qué momento fue que usted se sentó cabeza como diciendo, soy adicto, o sea, necesito ayuda. En todo ese tiempo, no, ni por la mente le pasaba, es que me llamó la atención lo que dijo, según yo lo tenía todo controlado. ¿De verdad usted lo creía así, o sea, de verdad se creía eso, que usted lo tenía todo controlado? ¿O por rato usted decía, no, yo necesito ayuda? Nunca lo dije, hasta cuando tomé la decisión ya de salirme de las drogas. Fue una vez que lo dijo, lo pensó, y antes de eso, usted se creyó la mentira de que usted tenía todo controlado. Total, era mi vida, o la de cualquiera de ustedes que esté consumiendo drogas, es una mentira. Sálganse de eso, si no, tienes que dejar de hacer cosas, que siempre haces, para ver resultados diferentes. Y yo, en mi libreto, en mi película personal. En su universo, en el que se le metió solo. Sí, en el redverso, no estaba, aquí en el capítulo 45 páginas, párrafo, red dice, ya nomás tengo un problema, eso no. Usted siempre creyó que lo podía manejar. Totalmente, y en consumo, creí que lo estaba manejando. Sí, porque me llama la atención, he hablado con algunos que también o son adictos o están tratando de dejarlo, que la frase típica es, yo lo dejo cuando yo quiera. Y uno nota, uno dice, o sea, creo, según lo que puedo ver desde afuera, que no es así. O sea, creo que la droga ya lo tiene más atrapado de lo que él realmente cree. De un 100% está un 99%. Exactamente, pero siempre se creen como, y se cuentan esas narrativas de que yo lo dejo cuando yo quiera. No, para nada. No creo que, primero que tengas uno, no es valor, sino la conciencia, porque cuando lo vas a dejar es porque ya, o estás a punto de morirte. Eso no es dejarlo cuando yo quiero, sino que la vida te está poniendo un punto y coma. Vamos a ver qué sucede. O de una vez, terminamos con todo. 14 años con trabajo y metió muy en las drogas. Después, entonces, deja el trabajo, lo echan, ¿cómo es? Porque me contabas. Ah, sí, pierdo mi familia. Mi primer matrimonio. Ya, pierdo mi primer matrimonio. Esas fechas ya no las manejo muy bien porque ya estaba en otro estado. No sé si fueron 12 años de casado, o 10 años, o 8. Usted vivía en modo automático. ¿Ah? Usted vivía en modo automático. Sí, totalmente. No disfrutaba de la vida, en realidad. No disfrutaba de la vida por el exceso de las cosas que había en mi vida. Vivía para eso. Dejé abandonados a mi exesposa con dos niños de 7 o no recuerdo bien. Hay temas que te puedo hablar, pero no recuerdo muy bien las fechas. Y el chiquitillo, ¿verdad? Que hasta ahora estoy recuperando a uno de ellos. El mayor no me quiere ni ver en pintura. ¿No ha terminado de perdonar? No, no ha terminado de perdonar. Está en un proceso, sé que es parte de él, y a lo hecho pecho. Pero yo tampoco, ni nadie puede seguir bajo esa sombra. El hecho de que una persona, un allegado, no te quiera aceptar de nuevo, no quiere decir que te vas a echar a morir o te vas a echar en depresión. No pueden, no pueden, hay que salir adelante. Hay que dar la cara cada día. El sol sale para absolutamente todo, no para pocos. Entonces, si una persona ahorita no me acepta o no quiere, no es perdonarme, es pasemos la hoja. Sigamos adelante. El perdón solo es de Dios. Dios debe estar allá arriba sentado con Moisés y con Jesús al lado. Bueno, lo está haciendo bien, ¿verdad? Sí, 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 entiendo. Sí, lo está haciendo bien. Y aquel huevón, de ahí, es que es muy terco. Ahí, ahí, un día a estos le mando un susto. Para que se acuerde. Exactamente. Sí, entonces, todo tiene su tiempo. Sí, correcto. Aquí en la tierra hay tiempo para absolutamente todo. Todo lo pagamos aquí. Allá llegamos, yo creo que con la hoja de Riteve o de Breca. DRECA ahora. DRECA, en blanco. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. El que quiere ver este paso por la tierra como un suplicio, como una tortura, no, no. Yo creo que nos dan oportunidades a todos de vivirla. Y a mí me llegó un poco más tarde. Por eso yo puedo decir que tengo tan solamente 12 años. Entiendo. ¿Me explico de vida? ¿De qué dejó? Sí. Vos sos estudiado, sos preparado, sos comerciante. Vos tenés una carrera también ahí en la casa, donde estés. Entonces, yo estoy empezando. No quiere decir que me vayan a salir las cosas mal. Solo que empecé la carrera tarde, porque cuando dieron el banderazo, ¡pum! Se me explotó el motor. Y me empujemos el cacharro para los pits. Cambiemos el motor, todo. Entonces, cuando ustedes me llevaban 30 vueltas, yo... No se iba arrancando. Yo voy arrancando. Después de que pierde la familia, entra un poco, tal vez ya, supongo que más a las drogas. No, usted me contará. ¿Cómo cambia su vida en ese momento? O sea, ¿sigue teniendo hogar o en la calle o cómo es? Empiezo a... Ok, dejo mi casa. Ese momento vivía en Cartago. Ya no podía pagar los alquileres. Tenía a esta gente en ascuas, pasándose de casa en casa, de casa en casa, mintiendo. Los salarios los dejaba en los bares, en los búnkers. En las... Tenía un vicio con la prostitución, ¿verdad? Entonces, empecé a pasar de departamento... No, apartamento, dice uno, ¿verdad? De cuarto. Sí, sí, sí. En cuarto. A dormir en una pieza como esta, tal vez no más pequeña. Tal vez las puertas a veces ni se abrían porque el colchón era muy grande y no dejaba abrir la puerta totalmente. A dormir sobre las chingas, sobre la droga. A amanecer con gente que ni conocía. Yo soy relativamente joven, ¿ah? Sí. Estaba... Sí, joven. 27. Sí, exactamente, por ahí. Y llevas muy bien los tiempos. Qué bueno. Él le va haciendo mente a matemáticas. No, no, está bien. Yo soy muy malo. Sí, sí, sí. Yo soy muy malo. Pero en algunas cosas me recuerdo muy bien como flash de las cosas que sucedieron. Sí. Y entonces, ya había perdido absolutamente el contacto con mi primer matrimonio, con mis hijos. Ya nadie me abría la puerta. Ya había hecho bastante maldades. Primero, los había abandonado. Había preferido la droga que el amor de una mujer y el cariño de sus hijos. ¿Me explico? Entonces, empecé a rodar por toda la... Aquí, allá, hoy me quedo en tu casa, mañana me quedo en la tuya, en esto y el otro. Y a juntarme con gente peor y peor y peor. Hasta que... ¿Abrimos el vinito, sí? Claro que sí. Sí. No. Ahorita me dijo que no es mucho de vino. No, no. Pero si no, tranquilo. Ah, no, hay que abrirlo ya. Ok. Hay que abrirlo, hay que abrirlo. Después lo tapa. No lo vamos a tomar toda esa vara. Dios guarde, imagínate. No, yo me tomo, me gusta la cervecita, el vino no lo desprecio, ¿verdad? Pero no es así como ir a tomar, como comprarse una botellita o algo así. Ah, no. No, no, no. Sí, no, aquí hay que hacerle entonces hoy. Me encanta ese cosito. No, ¿de qué estilo? Ah, sí, qué estilo ha hecho. Hoy sin copa, sí. Es Cabernet Sabiñones, eso es Merlot. Cabernet de la uva. Cabernet de... Es la uva. Sí, me pasa el... Hoy sin copa, sí. Porque es... Medio accidentados, pero bueno... No, no, está bien. No sé ni hasta dónde llenar esta cosa, porque yo no... Es diferente a la copa. Sí, la copita, y se supone que hay como un poquito menos de la mitad, pero bueno... Pero a ver cómo lo siente. Ah, sí. Muchas gracias, de verdad. A usted. A usted y a todos por ver este podcast. Muchas gracias. Después de eso empieza... ¿Cómo lo llamas vos? ¿El programa? Vinazo. Vinazo. Ajá, por eso. Me gusta siempre empezar diciendo que me tomo un vinazo con el tal invitado. Ah, ok. Por ahí va. Por ahí va el asunto. No es vinazo de chisme. Ok. Es el vinito. Ahí nos tomamos. Muy bien. Sí, gracias por el vinazo. Sí, ahí que abra la gente uno en la casa también y se toma un vinito con nosotros. Claro que sí. Aquí me escucha. Claro que sí. Empieza a robar mucho con amigos, supongo, ahí con cuarticos así, hasta que ya llega el punto que es insostenible y cae a calle totalmente. Sí, a... Tururú, habitante calle. Ah, ok, ok. Habitante calle, sí. Ahí llega el red, este que ustedes ven aquí sentado, tancito. Y a todos ustedes, habitante calle. Bastante tiempo, a cuatro años me dijiste. Sí, cuatro años. Ya ese es el tiempo para mí, que yo digo, ¿qué fue? En ese momento todavía usted no es consciente de que tiene un problema, de que es adicto, de que quiere salir, o cómo es? Es que... Ni piensa en eso. No, ni pienso en eso, porque tengo todavía los medios. No tengo trabajo. No se ocupa trabajo. ¿Y el dinero para la droga? Ok, vienen lo que son las estafas. Estafar a la gente. Como que yo ahorita te diga, ay, tan, miras que no he comido. No estamos hablando de que te voy a quitar una propiedad, ni te voy a quitar un carro. Es la mentira. Es la casaca. Es el verbal. Eso es una estafa. Estoy estafando a la gente. Le estoy vendiendo un producto que no es. Ya, que me siento mal, que tengo esto, que tengo una situación que no he dejado a mi familia. Pero es que digamos, le daban los dos mil para el ayuno. Sí, es que es muy lucrativo. Es buen negocio. Tan, es muy lucrativo. En algún momento he querido hacer un experimento social, más adelante, solo que no he tenido el equipo. Ni como el compañerismo decirte, no, yo no voy a hacer eso, Red. No te estoy diciendo que salgas, yo voy a hacer absolutamente todo. Para enseñarle a las personas el daño que le pueden hacer a una persona, dándole esos dos mil, dándole esos tres mil. Mucha gente dice, es que yo no se los doy a él, yo se los doy a la persona que él era. Lo hago por Dios, porque me pides, así doy mi diezmo. O por calmar el alma un poquito ahí. Sí, de que, ay, me colgaron la ventana del carro, tienes una moneda. Buena hora. Ah, claro. Ah, y ya ahí te sentís bien. Va a ser el examen. Pequibre, ¿cómo es que dices? Sí, sí, no me acuerdo muy bien, pero algo así. Pequibre es empato, sí. Sí, después lo pones aquí, Axel, en el pequé y pequé, y en los títulos, o lo pones arriba. Me siento bien. Exactamente. Pero entonces es lo peor que podemos estar haciendo. Sí, yo un día, usted puede sacar cincuenta mil, cien mil pesos, de moneda en moneda, de billete en billete. ¿Recogiendo así? Recogiendo de poco en poco, es que hay gente que dice, no, me regaló una moneda y te dan mil. Hay gente, me regaló una moneda, te dan cinco mil. Hay gente, me regaló una moneda, lo invito a comer. Vienen y le compran un cazado en el mercado de cuatro mil quinientos y todo, y usted lo agarra, muchas gracias. Y lo vende en la otra esquina, a los madres del refuego. ¿Llegó a vender comida que le daban? Sí, claro que sí. Yo llegué a pesar cuarenta y dos kilos. Ahorita estoy en siete, nueve, en seis, no, ojalá, señor, siete, nueve, no puedo subir más. Estoy en seis, nueve. Y llegué al punto, ¿cómo se dice? De, de, point break dicen, como de quiebra, de así, a cuarenta y dos kilos. Era droga día y noche, o sea, comer ni le interesaba nada. Así como el reloj. Sí, comer ni me interesaba. ¿Y qué pasa? Tal vez que nos cuente un poquito ya de su historia un poquito más oscura, tal vez que pasa en la calle, cómo... Ok, llego a los bunkers, a San José específicamente, y me interno en este, en estos lugares, por esos cuatro años y resto, salía, entraba, salía, entraba, salía, entraba, el consumo de droga, como vos lo dijiste hace un rato, era de arriba para abajo en todo momento, hasta llegué a vender. Llegué a vender, gente, no me malinterpreten como un narco, como una... no, lo hacía porque los problemas me llevaron a esa posición que ya nadie me creía, la credibilidad. Yo decía que seguía trabajando, que tenía trabajo, que mi familia me mandaba dinero, que esto y el otro. Ah, ya viene, ya viene el dinero tuyo, ya me lo están depositando, en aquel tiempo no habían cintes. Y se lo creía. Y se lo creía. O sea, era una mentira que usted se creía. Que nada. Nato. Qué locura. Nato. Eso es algo que sale, me explico. Y me burlaba la gente. Me daban droga. Y obviamente también hacía cosas por allá que ya tenía dinero, ¿no? Tuvo problemas con quedar debiendo, como usted dice, vendía esas cosas así. Ajá. Bravo, más o menos. Sí. ¿Puede contar, no puede contar? Claro que sí. Llegué a estar como, como lo dije yo en algún tiempo o en otra entrevista, empeñado. O sea, no podía irme del lugar. ¿Tenía dueño? Tenía un dueño. ¿De tanto que debía? De tanto dinero que debía. No podía salir. Y si consumía, era con migajas. Ya la degradación de mi persona como ser humano, ya era mucha que hasta tenía que hacer favores que, sinceramente, no le deseo absolutamente a nadie. Porque ya vos estás más muerto que vivo. Ya lo que está sobreviviendo usted. Sí. Como muchas personas en este momento, desgraciadamente, están pasando. Entiendo, entiendo. Y como, tal vez, como son los pequeños pagos en los que usted, los que usted da más bien, perdón, para empezar a salir. Eso, 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 ese fondo que usted tocó, cuál es, o qué pasó, cuál fue el punto de quiebre en su vida que usted dice ya suficiente. ¿Qué le hicieron, o qué vivió, o qué le dio? Nadie me hizo absolutamente nada. Todo el mundo me buscó el bien. Siempre tuvo gente que... Estuvo al pendiente de dónde me encontraba. Como le dije al principio, y les dije a todos, ahí el red no se pierde. Ahí iba el pelirrojo, ahí iba el red. Aquí lo vi, aquí ya. Pero, ¿cómo está? Seguro yo no me daba cuenta, pero todo el mundo estaba al pendiente de lo que estaba sucediendo a mí. Con mi persona, una vez estoy en una playa, aquí de Costa Rica, después de que huí de uno de los búnker en la madrugada, a puntas de disparos. ¿Por problemas, o sea, por lo mismo? ¿Por las deudas? Por deber, ajá. Ah, sí, por las deudas me encuentro en una playa, ya después de un tiempo. ¿Le disparaban? Sí, una vez, una vez, sí, una vez me dispararon. Estuvo así como un momento, a punto de la muerte que usted dice. Sí, sí, estuve muy cerca de perder la vida, pero ahí es donde vamos que hay alguien que te cuida y te protege, ¿verdad? ¿Qué trasfondo más bonito? Porque lo sentimos todos los días al levantarnos, al sentir la brisa, al respirar. Hay algo que vos sabes que está ahí para uno. Ese día que me dispararon, no estaba solo, estaba con otra persona que se metió entre los disparos. Pero igual adictos, o sea, alguien ahí con usted, ¿no? Sí, estaba pasando por, él también estaba pasando por un momento de recaída y cuidándome. Un buen amigo. Ah, un buen amigo. Sí, 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 es un muy buen amigo. Y los disparos, tan cerca estábamos como a esta distancia, a dos metros, así como donde se encuentra Axel, y él disparó, esa persona se metió, y disparó seis veces, y todos los disparos fueron, no pegó ni uno. Y el último, lo pegó a esa persona, acá, se le clavó aquí. ¿Pero bien, o sea, lo mató o no? No. Ah, ok, ok, ok. Está vivo, está súper vivo, yo lo curé, porque no nos aventuramos en... ¿Cómo es, yo lo curé? Sí, yo lo curé. Ojalá que la persona que vio el TikTok el otro día dijo, bueno, eso es imposible, ¿cómo no los cruzlogistas no lo van a ayudar? No sucedió así, no nos ayudaron. Aparte, que no queríamos llevar el problema más. Entonces, los cruzlogistas nos dieron, un cruzlogista, nos dio unas, ¿cómo se llama? ¿Un bisturí? Un bisturí, unas cositas, y ya eso estaba, era nada más de cortar un pedacito, y sacar, y estripar, y sacarle la... ¿Todo lo hizo usted? Ajá. Sí, todo lo hice yo, en consumo. En consumo. No es algo que para uno se sienta bien. Esperemos que todo el mundo lo reciba receptivamente, y no que, ¡ah, eso es mentira, eso es aquí! No, hay situaciones en la vida que uno tiene que afrontar en sus consecuencias, y si no quiere más consecuencias, no quiere decir que les esté dando el beneficio de que hagan lo que quieran, porque no, pero eso era, eso era lo que había que hacer en ese momento. Fue, tal vez, ese uno de los momentos que usted me decía que iba para la playa, que no sé qué, de esos momentos de quiebre que tú, usted, como ya... Sí, pero eso pasó nueve meses antes de yo tomar la decisión de dejar el consumo del crack. ¿Era lo que consumía? Sí, es que ya marihuana ya no consumía. Ya no le hacía nada. Ya no me hacía nada, me explico. En estos momentos, la marihuana más bien es algo que le ayuda a mi persona a conciliar el sueño, ¿me explico? Hay etapas, hay momentos de estrés en mi vida que yo no duermo. O sea, yo me acuesto a las ocho de la noche, y a las diez, once, estoy despierto porque son muchas cosas del pasado, muchas... Sí, que de ahí no consiguió el sueño, y al momento como hoy, a las cinco o seis de la tarde, que nos encontramos de un día normal, ya Red está exhausto porque no pudo descansar. ¿Me explico? El licor nunca me llevó a hacer absolutamente ninguna de ese tipo de tonterías. Es el crack. Vos querés destruir a la raza humana, fabrique crack, y entreguele crack a las personas. Y van a ver un parque temático como The Walking Dead. ¿Quieres controlar a los zombies? Puros zombies. Porque te olvidas de comer, te olvidas de tu apariencia física, de cómo vistes, de tu salud, de tu familia. Y es adictivo 100% más en el momento. Claro, desde la primera vez. Yo he topado con personas que me han dicho, ah, yo probé la marihuana, y no me gustó, no me hizo nada. Ok, gracias a Dios. Gracias a Dios, eso es buenísimo. Ah, ¿cómo? Gracias a Dios, entonces estás en contra de la marihuana. No, no es que esté en contra, ni a favor. Es que si no te gustó... Sí, si no puedes estar fuera de los bíceps, mucho mejor. Mucho mejor, mucho mejor. Si lo pueden hacer así, mucho mejor. Entonces, yo dejo el crack. Dejo el crack y lo que hago es... Tuve un episodio muy fuerte. Yo estaba en una cabina, en esa playa. ¿Deja el crack estando, o sea, haciendo... No, todavía no. Ok. Todavía no lo dejo, no tomo todavía la decisión. Eso es como ya estamos a escasas horas. Entiendo, entiendo. Eso es como en la madrugada. Yo tomo la decisión en el día, amaneciendo. Empiezo a ver en el televisor, empiezo a ver por las ventanas, como que me están siguiendo, van a botar la puerta. Eso lo vivía siempre. Lo vivía un adicto al crack, a ese tipo de drogas, alucinógenas, así. Sí, sí, lo puse. Sí, pero se me da muy fuerte, se me da muy fuerte, entonces yo todavía tengo como muchas dosis frente a mí y agarro cuatro herramientas, las cargo con cada una con la dosis y me mando las cuatro dosis inmediatas ahorita. Entonces, es un bombazo. Sí, sí, es un bombazo, es muy fuerte. Y prefiero optar por quitarme la vida. Salir de la cabaña y ver cómo me quito la vida. Hasta que me toco un señor en la arena y me dice que esté tranquilo, que nada va a pasar. Lo recuerdo muy bien, nunca lo había visto, lo recuerdo muy bien a él. Pero todo tranquilo él, súper pasivo, como tranquilo, aquí estoy yo. Y él llama o llega a la Cruz Roja, ¿verdad? Y me toma los signos vitales y él dice, no, él está muy drogado, no se puede hacer nada ahorita, tiene que bajárselo eso. Y yo quedo en la playa y me quedo como dos días dormido en la playa, insolado, medio cuerpo. Mi cuerpo quedó en una posición donde no se movió más por la arena. ¿Pero no se movió más en todo ese tiempo? ¿Ah? ¿En todo ese tiempo dormido ahí tirado? Sí, no digamos dos días exactamente, sino que muchas horas de un día y un poco de horas de otro, ¿verdad? Ahí. Y después tomo la, ya me despierto, me levanto y ya quiero buscar un teléfono público. En aquel tiempo no andábamos como... Yo creo que lo que pude haber llegado yo era tener un Nokia que era como así, chiquititico, y con un circulito ahí que se veía la pantalla, era verde y unas cosas así. Y llamo y busco un número, trato de buscar el número de teléfono de mi exesposa, ya en este momento, esposa en aquel momento, no nos habíamos divorciado todavía. Después de dos días o tres días, logro recordar el número de ella. Haciéndole mente a los dos. Haciéndole mente, llamo el 110, me contesta la llamada y me dice Luis Diego, ya es suficiente. Y yo sí, ya. ¿A dónde está? Aquí y acá. Y mandó por el banco una transferencia de dos mil colones a otra persona que tenía cédula y esto, que me conocía. Y tomé el autobús y me vine para San José hasta la Plaza de la Cultura. Estaba ella esperándome. Yo llegaba con un chorcillo y un make-up y ahí... Tlaquitico. Tlaquitico. En el aro, como dicen. En el aro. Y empiezo mi proceso y me llevo a ella a una fundación. A una ONG. Y empiezo mi proceso de restauración. ¿Cuánto tiempo ahí? El curso decía seis meses. Donde uno se salía con un título curado. ¿Y cuánto duró? Veinticuatro. Por mi propia voluntad. O sea, a los seis meses terminaba el curso, pero usted si quería, seguía. ¿Cómo es? Yo pedí que me abrieran las puertas. ¿No se sentía preparado? No. No. El señor Sostenes Cabrera Juárez es militante de pandillas del Salvador. Para quien quiera un montón y le mandó un saludo. Creyó en mí, me ayudó y me apoyó. Y me mantuve veinticuatro meses. Me imagino que eso cuesta. O sea, tener la valentía de a los seis meses que leen el titulito. Que eso no está sano. Que eso no está todo. Y decir, no, o sea, sinceramente no estoy bien todavía. No estoy sano. ¿Alguien lo aconsejó o fue algo totalmente suyo? Sintió que no era... Mío, a los quinientos metros, Tango. Me devolví. Ah, ok. Usted le dieron la salida, se fue caminando y... Me devolví a los quinientos metros. Empecé a llorar. ¿De miedo de recaer? Sí. Sí, totalmente. Entonces, sabía que todavía estaba muy propenso. Totalmente. No voy a tapar el sol con un dedo. ¿Se necesita valentía para él? Sí, porque ya estaba recluido por mi propia voluntad seis meses. Y volverme a meter. Pero fue la mejor experiencia que me pudo haber pasado. Pude estar con gente con problemas aún mayores. Con más causas que las mías. Con más experiencia en centros penales. Yo nunca he ingresado a un centro penal. Pero sí estuve encerrado por esto, por el otro. Pero no ese tipo de experiencias. Entonces, ellos me entregaron mucha información muy valiosa para poder llevar una vida totalmente diferente. Yo siempre he dicho, Tango, y a las personas que estén por ahí, escuchando y viendo, que hay que aprovechar mucho cuando una persona adulta habla. A veces es mejor callar, escuchar, que siempre estar interrumpiendo y metiendo la cuchara. O sea, a veces uno gana mucho más. Porque dicen por ahí, no sé cómo estará el dicho, que a veces es más inteligente el que calla que el que pasa, hable y hable, 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 hable. ¿Verdad? Hasta el tonto se hace pasar por inteligente cuando calla. Correcto. Hasta el tonto se hace pasar por inteligente. Muy bien, muchas gracias por recordarme esas palabras tan sabias. Sí, sí. Una vez que sale, ¿cómo le fue la reincorporación? La reinserción. En la sociedad. Se sintió, tuvo esos momentos en los que, con ese mismo miedo de recaer, de volver a lo mismo, fue más sencillón después de dos años de estar... Fue más sencillo porque yo creo que venía yo comprometido conmigo mismo. Venía acuerpado por mi futura esposa. Por la... Como amigos, por el momento. Sí, exacto, como amigos. Creyó mucho en mí. Es más, no me dejó irme para España. ¿Iba para España este año? Sí, la fundación Remar, reinserción de marginados, que tiene presencia en más de 38 países a nivel internacional, creada por el señor Miguel Díez, en España. Me dio la oportunidad de ir a España. Ya tenía la visa, el pasaporte. Y jalaba como en dos o tres meses para una estación de radio, que era lo que yo quería. Comunicación. ¿Se le facilitó lo de hablar? Sí. Y como estaba haciendo un poco de trabajo social en la fundación, entonces se me abrieron más puertas. Podía estar con gente un poco más de alto rango de la fundación. Y empezaron ahí a... Mira, ese muchacho, ese muchacho hay que apoyarlo. Tiene potencial. Ese muchacho hay que llevárselo. Ese muchacho tiene que conocer el mundo. Y casi que se dio, pero ella me enamoró. Ya. Me enamoró. Y aquí estoy. Entonces, no fue... Fue sencillo, entonces, la parte de entrar a la sociedad otra vez. Sí. Y tuve el apoyo de la empresa privada. Ah, ok, ok. ¿De la empresa? ¿De un trabajo? Sí. Sí. El señor Carlos Jiménez Rojas. Creo que es uno de los problemas, ¿verdad? Que tienen los exadictos. O los que ya están, ya están incorporándose a la sociedad. Ah, eso, el Consejo de Trabajo, creo que es... Es tan duro. Sí, sí, sí. Pero el gobierno podría iniciar un programa especial para ese tipo de personas con algún lugar donde puedan también quedarse porque nadie les alquila. Tienen que dejar depósito. En cambio, nosotros como sociedad podríamos estar utilizando las grandes habilidades que ellos tienen, su experiencia, su interés, su disposición a favor de nosotros y no marginarlos y no desecharlos y no hacer que vuelvan nuevamente al consumo, a la indigencia y al estado o situación de calle. Yo creo que ese tema se puede tocar de una forma muy agresiva y que el país vea que el gobierno sí cree en todo ese tipo de personas y que esas personas todavía tienen una segunda oportunidad. Si ellos se las dieron al ingresar, ellos tienen el derecho de que el gobierno les ayude un poco más porque mucho de lo que les sucede o nos sucedió o les está sucediendo es por falta de que el sistema no tiene las herramientas adecuadas, no está haciendo lo que tiene que hacer y está sucediendo todo este tipo de cosas alrededor de ya sea en una población infantil, preadolescentes, adolescentes, adultos, etc. Es vital para usted el asunto de poder conseguir trabajo para incorporarse bien a la sociedad. Claro que sí, el muerto a los tres días apesta. Sí, quédate aquí y tal conmigo, yo te abro las puertas y a los tres días cuando te abritan. No, y para el adicto o el exadicto, diga, estar desumpado. No puede, taller, ¿cómo es? Mente vacía, taller del diablo. No, no hay cosa más bonita para un exadicto que estar ocupado, que estar ocupado y que todos los días tenga una tarea nueva que hacer. Sentirse útil. Sentirse útil, sentirse amado. Un exadicto es increíble lo que le puede enseñar a una persona o a un grupo de trabajo, por más grande o pequeño que sea. Es muy importante darle la oportunidad a las personas. En ese sentido, ¿tuve suerte usted entonces un poquito? Sí, tuve suerte porque yo creo que mandé las señales adecuadas al señor. Sí, sí, lo voy a apoyar, Red, vámonos, cómprese el full box. Sí, sí, sí. Y eso pasó hace 12 años, ¿no es así ahorita? Sí, más o menos. Que salió del centro. Sí. Y de aquí para acá, otra vida totalmente, full brete, full. Ahorita llegamos ahí a recogerlo y bajo sol ahí haciendo un... Un rotulín. Un rotulín. Estamos haciendo, sí, rotulación. Yo puedo decirme que puedo decir que soy rotulista, ¿verdad? Todo lo que está en la mente suya, de los diseñadores, de los dueños, lo puedo plasmar con mis propias manos y llevarlo a la realidad. Entonces, he tenido el apoyo de las personas. Solo quisiera decirme dos cosas para terminar, bueno, la primera, otra vez, soy muy repetitivo tal vez en esto, pero otra vez muchas gracias porque... Perdón. No se preocupe. Porque sé que es una persona muy ocupada, entonces que haya sacado un tiempito para venir a contarnos un poquito de su historia. Lo agradecemos mucho, o lo agradezco yo específicamente. Y segundo, felicitarlo porque salir... Tengo un conocido bien cercano que ahorita está en un centro de rehabilitación. Y tengo varios amigos, hay un centro de rehabilitación en Cotobrus que se llama Comunidad de Encuentro, no sé si algún día lo he escuchado, pero es muy bueno. Uno ve cada historia y lastimosamente cuando salen, muchos vuelven a recaer. No sé si es por el error del programa, de ellos, de la familia, no sé, no me voy a meter en eso porque no conozco todos los casos específicamente. Pero suele pasar que recaen. Es parte del proceso. Recaer. Sí, claro que sí. Y escuchar usted que usted salió con el título, que se volvió a meter al centro, que salió, que buscó trabajo, que familia, que con la amiga que ahora es esposa. Este, da como esa fe en la sociedad de que podemos ir por buen camino. Entonces, de verdad, muchas gracias por el mensaje que está dando a toda la gente. Y quisiera terminar así, diciéndole que, terminándole un poquito, un poquito de mensaje positivo. De ánimo. A la gente que nunca ha consumido, tal vez, que ha tenido la curiosidad de hacerlo, por qué no hacerlo. A los que están dentro, que yo creo que la mejor opción es empezar a pedir ayuda. Y terminando, como usted guste terminar. Perfecto, Dan. Primero que todo, que queda aquí en actas y grabado, que ahora todo está grabado. Nadie se quita el tiro. Muchas gracias por haber venido, haberme tomado en cuenta como parte de la segunda temporada de... Vinazo. Vinazo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos a estar por allá, por la zona de Cotobrus, conociendo un poquito más de todo esto. Haciendo contenido. Haciendo contenido. Gracias por la invitación. Quedan actas. Y gente linda, gente hermosa, gente bella. Sinceramente, Red Producciones va para este tipo de cosas, lo que es la ayuda social. Vamos echándole ganas a todos, ayudándonos, jalando la carreta entre todos. Chico de 12 años, chico de 12 años que estás ahí y estás deseando probar alguna droga. No te puedo decir que no lo hagas. No te puedo decir que no lo hagas, asesórese bien. Hable con sus padres de lo que tiene y lo que usted quiere hacer. Hable con sus maestras, busque un grupo de apoyo. Nunca, nunca se quede solo. La depresión se combate aquí afuera, no dentro de cuatro paredes. La vida es hermosa, la vida es bella. Y vas a obtener lo que usted realmente quiere. Y lo que siempre ha sido un vacío, está aquí con personas tan lindas que te dan la oportunidad de seguir adelante, que te apoyan y te hacen sentir súper bien. Así que sigamos adelante. Hay mucho más que ver. La vida no es solamente una y otra dosis. Hay muchas cosas más que ver. Somos padres, somos madres, hermanos, tíos. Hijos. Hijos, amigos, compas nuevos. Entonces, vívala tranquilo, maio. Vívala tranquilo. Aires, pero no pequeños. ¿Cómo es? Airados, pero no pequeños. Sí, tranquilidad. Hay gente en la calle que sabe que hay que dar. Uno quiere mandarle un manazo. Sí, sí. Pero no, no. Pase la hoja. Pase la hoja. Que la pasen súper bien. Gracias. Red, muy agradecido. Muchas gracias. Lo esperamos en San Vito, ¿verdad? De fijo. Sí, sí, sí. Ya hay que haber comprometido ante las cámaras. No, no. No, no. Yo sé que me va a encantar. Porque eso es por golfito. Digamos, pero no. Estamos como ahora a 20. Ah, no, hombre. Cerquísima. Eso es lo que yo duro ahora en la presa, en bus para mi casa. Entonces, eso es tema diario. Porque quiero conocer esas bahías de golfito. Ah, sí. Eso. Que como se ve en la televisión. Que hay yates y, no sé, cosas lindísimas. Ahí hacemos un buen trucito. A ver. Sí. Chao, gente. Nos vemos la próxima. Pura vida.